La segunda charla les voy a presentar a Franco. Todos tenemos de estos bichitos, de estos bichitos están cargados con cantidad de cosas y justamente Franco nos va a hablar de eso y él nos plantea una pregunta, ¿qué es lo que aceptamos? Para arrancar, quiero saber, que levante las manos, ¿quiénes se consideran usuarios de redes sociales? Bueno, vamos a arrancar por el palco VIP, la parte que está más cerca mío. Cande, ¿de qué red social sos más usuario? Instagram. Vamos allá a la parte que si vendiesen entradas sería la más barata. Cucho, ¿de cuál sos más usuario vos? Juan, vos por último, ¿de cuál te consideras más usuario? WhatsApp. Bueno, casualmente escuchamos tres redes sociales, dos, mentira, de las cuales es propietaria una red social principal que es Facebook. ¿Qué pasa? Hay algo, cuando nosotros descargamos cada aplicación, al momento de empezar a usarla, hay algo que todos aceptamos y la mayoría no lee. ¿Alguien sabe qué es? Los términos. Bueno, yo les vengo a hablar justamente de eso y qué es lo que aceptamos. ¿Alguna vez alguien leyó los términos de uso y política de privacidad? Bueno, rapidito. ¿Qué tienen estos términos de uso y política de privacidad de esta empresa Facebook? Esta empresa, nosotros lo primero que debemos pensar, claro, yo todo lo que deposito en la empresa, algo de la empresa se debe quedar, pero es mío, es de mi propiedad, eso es mentira. No es nada de mi propiedad, tengo un vínculo conjunto con esta empresa, lo cual dice que cada cosa que yo deposite ahí, tiene una licencia la cual hace que le pertenezca a esta empresa cada cosa que depositemos en ese lugar y puede transferírselo y darle el uso que ellos quieran, pero sin hacerlo público. Es decir, si ellos quieren utilizarlo para hacer propaganda, lo van a poder utilizar. Al mismo tiempo, me sorprendió que los chicos de allá arriba, más que nada porque es la sección joven, sin ánimo de que se enojen con la charla. Lucho, bueno, dale, otra red social, rápida, que se te ocurra. Snapchat, gracias Lucho. Parece que está arreglado. Bueno, Snapchat, Snapchat es propietaria de Snapchat, justamente es la única aplicación que tiene bajo su poder. Y esto va para los que, como dije antes, son la generación con menos experiencia o menos momentos vividos. Snapchat es propietaria únicamente de esa aplicación. Pero, ¿cuál es el problema? Snapchat, al igual que Facebook, es propietaria de cada cosa nuestra. Sigamos pensando en esto. ¿Conocen un mapa de América? Bueno, América, tenemos al norte a Estados Unidos. Ahí está la sede principal de Snapchat. Pensemos ahora en un ascensor. Un ascensor. ¿Qué tenemos? Distintos pisos por el cual recorre el ascensor. Nosotros estaríamos en el piso de abajo. ¿Por qué? Porque estamos al sur. Después, cada cosa que nosotros depositemos en Snapchat, al momento de sacar la foto, bueno, al momento de sacar la foto o grabar un video o mandar un mensaje, este ascensor sube directamente hasta Estados Unidos, que es donde está la sede principal. Y en cada piso, es decir, en cada país que nosotros crucemos en línea recta desde Argentina hasta Estados Unidos, queda una copia de cada cosa que nosotros hagamos. No es una copia permanente, es una copia temporal, pero cualquier persona que tenga tiempo, perdón por el término, al pedo, y quiera estropearnos y buscar información nuestra, lo va a poder hacer. Para finalizar la charla, quería darles a conocer una cosa que el internet miente, que es el borrar. El borrar no existe, es una mentira. Se llama ocultar. ¿Por qué ocultar? Nada se borra, todo queda, y como dije antes, cualquier persona que tenga un ratito de tiempo y gana de hacerlo, podrá recuperar cualquier cosa que está borrada. Entonces, quería dejarles para que sepan que todo lo que ustedes depositen en cualquier red social, y en el internet, queda para siempre. Muchas gracias.